El día de hoy les voy a presentar a un maravilloso invitado, está conmigo aquí en el estudio Arturo Santos, él es emprendedor moreliano y se especializa en distintas técnicas de los accesorios artesanales y bueno pues vamos a platicar un poquito y conocer un poco más de su trabajo, vamos a platicar con él a quien le dé la más cordial bienvenida. Arturo, qué gusto recibirte. Gracias, buenos días. Oye, de verdad que estas piezas que estamos viendo en pantalla son maravillosas y yo quisiera conocer un poco más de la historia. Gloria, hace tres años nació este proyecto, ¿cómo fue que comenzaste? Pues mira, empezó como una terapia ocupacional, tuve un proceso de cáncer y ocupaba pues estar, tener la mente ocupada. Claro, claro. Entonces empecé pues haciendo pulseras y de ahí contacté a una maestra para que me diera clases. Claro, claro. Y empecé con diferentes técnicas. Al día de hoy pues ya lo de nosotros es un trabajo muy máximo y grande. Claro, claro. Y pues como lo comentas ya tengo tres años en esto y pues son piezas completamente artesanales hechas. Estamos viendo que para cada pieza como la que estamos mostrando por ejemplo en pantalla en este momento, se hacen, se realizan diversas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para esta pieza en específico que estamos viendo en pantalla? Por ejemplo, es una base de alambrismo, es una técnica en alambrismo, pero lleva por ejemplo palma y lleva figuras en pasta y el dije es un dije de pintado a mano, pero es piel, trabajamos también la piel pintada a mano. O sea, es una mezcla no solamente de diseño, de texturas, de colores. ¿De dónde, de dónde nace tanta inspiración? Pues mira, principalmente de todo lo que es Michoacán. Michoacán tiene muchísimo para inspirar, pero también traemos piezas inspiradas en otros estados de la república. Eso me encanta. Mira, ahí estamos viendo otra pieza en pantalla también que de verdad hace alusión justo a nuestras tradiciones. Tú lo platicabas, trabajan diversos artesanos. Al momento de crear este tipo de piezas, es importante reconocer el trabajo y el valor que lleva cada uno de estos accesorios que por muy sencillos que parezcan, realmente llevan muchas horas de trabajo detrás. ¿Cuánto tiempo te lleva Arturo realizar este tipo de detalles que estamos viendo en este accesorio que acaba de mostrarse en pantalla? Sí, aproximadamente ya contando con todos los insumos que arman la pieza, son más o menos como dos horas y media, tres horas y media de armado, ya para armarlo completamente. Me parece una idea muy, muy creativa y también me platicabas, bueno, que colaboras con Artesanos de Capula en el lugar donde tú participaste en Miscatrina 23, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de ser patrocinadores oficiales de Miscatrina, préstandoles accesorios para la sesión de fotos. Me encanta, oye, ¿y cómo ha sido para ti? ¿Qué es lo que ha sido más difícil en cuanto al emprender un nuevo negocio, un nuevo proyecto? Sabemos que inició, bueno, como un hobby, pero ahora se ha materializado como un proyecto más sólido y estoy segura que vas a llegar muy, muy lejos. ¿Cómo ha sido para ti, emprendedor, seguir adelante y, bueno, seguir tocando puertas? Pues ha sido un poco complicado, es como todo negocio, tienes que ser como muy constante. Hay días buenos, días malos, pero es no bajar la guardia, o sea, definitivamente es no bajar la guardia, seguir luchando, echándole ganas, pero sobre todo dar el reconocimiento a la gente que colabora con uno, porque no solamente es trabajo mío el que está en cada pieza, sino hay un equipo detrás de cada una de las piezas, hay artesanos de barro, de cerámica, de palma, entonces el ser agradecido con ellos creo que es lo que me ha ayudado a abrirme camino en este mundo de la bisutería artesanal. Me encanta, y lo que también me encanta es conocer un poco más, estábamos viendo en pantalla esta pieza que tenemos en la parte de atrás, de donde estamos nosotros, nos encontramos sentados, que vemos que es como un corazón, ¿qué representa para ti y en qué te inspiraste para esta pieza que estamos viendo en pantalla en específico? Es un tocado para las catrinas, es un tocado que está hecho con flores, la verdad son flores de mucha calidad, la corona está hecha de una técnica que se llama hojalata, no está pintada con pinturas comunes, es una técnica que se llama lámina de oro, se pone lámina de oro para que dé ese resplandor, y pues está inspirado principalmente como en esa parte de trascender de los que ya no están en la parte religiosa, entonces es especialmente para esta temporada. Para las personas que nos están viendo en casa, Arturo, ¿hay alguien que a lo mejor puede decirte, Arturo, tengo una idea en mi cabeza y me gustaría plasmarla contigo, y que mejores lo que yo tengo en cuanto a lo que yo deseo? ¿Se puede hacer? ¿Se pueden hacer trabajos personalizados? Claro que sí, de hecho la mayoría de mis clientes me mandan sus fotos, sus ideas, y me dicen, oye, yo quiero algo así pero en otro color, y esa es la ventaja de yo ser directamente como el diseñador o el artesano que los hace, porque los puedo modificar y pues puedo darles gusto a las clientes. ¿Dónde podemos encontrar más de tu trabajo? Principalmente estamos en EmprendeFest, entonces este, gracias a ellos es que hemos podido como posicionar un poco más la marca, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales también. Perfecto, ahí están apareciendo en pantalla, síganlo en Facebook y en Instagram como Arturo Santos, estoy segura que se van a llevar sorpresas muy muy gratas, y qué mejor manera de poder apoyar a nuestros artesanos, que bueno, comprando sus productos y reconociendo la maravillosa labor que realizan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahora es momento de irnos del otro lado del estudio, no a una breve pausa comercial, pero regresamos con más en su programa, Giros Michoacán. Giros Michoacán.